Hola a todos y bienvenidos a TecMobile, bienvenidos a este nuevo capítulo de hoy en el que tenemos un capítulo bastante especial, vamos a recordar algún programa, alguna aplicación que usamos en vídeos anteriores y vamos a añadir una para poder usar el teléfono simplemente mediante gestos, esto se hace muy cómodo sobre todo si tenéis un teléfono que disponga de un botón físico y también para ahorrar pulsaciones al botón de apagado y encendido, todo esto a la larga va a ser muy beneficioso para cualquier teléfono ya que estamos evitando pulsaciones y lo que más suele fallar en estos teléfonos suelen ser precisamente los botones físicos y bueno, en este caso tenemos un Samsung Galaxy S3 y aquí tenemos el botón físico voy a explicar muy sencillamente esto, los que sigáis ya el canal pues conocéis algunas aplicaciones, el launcher que estoy usando es el Nova Launcher, vamos a empezar por él este launcher ya incorpora de por sí algunos gestos y podemos incorporar otros pocos, por ejemplo si nos vamos a ajustes, configuración de nueva, aquí vamos a poder ver en gestos y botones los diferentes gestos que podemos hacer, podemos pediscarlo, pediscar inversamente, hacia arriba, hacia abajo, yo tengo configurado nada más que cuatro gestos, aquí hay un montón de posibilidades pero esto ya es a gusto de cada uno y por ejemplo voy a mostrar los que yo tengo configurado, la barra de notificaciones está oculta, dos toques en la pantalla, la muestro, dos toques y la oculto, para bajar la cortinilla de notificaciones cuando está oculta, un swipe hacia abajo y la cortinilla se muestra, muy bien, otro gesto que tengo configurado para la multitarea, el botón home, perdón, el botón de cajón de aplicaciones, arrastramos de él hacia arriba y accedemos a la multitarea, esto es muy interesante, por ejemplo sirve también para acceder al cajón pero si yo arrastro este icono hacia arriba tendremos esta opción, dos dedos, dos dedos hacia arriba, configuración de nueva, dos dedos hacia abajo, ajustes del teléfono, estos son los distintos swipes que podemos hacer, todos estos se configuran en el menú de nova, menos por ejemplo el del botón home, si yo dejo pulsar el botón home, llegará un momento en que me diga editar, ahí lo tenemos, le damos editar y aquí pone acción al deslizar, aquí como vemos pulsamos y tenemos el de aplicaciones recientes, podemos configurar para que haga cualquier otra cosa o abra alguna aplicación como ahora veremos, esto no solo se puede poner en el dock, por ejemplo yo aquí tengo configurado más gestos y que resultan muy útiles, por ejemplo el botón de contacto si arrastro hacia arriba se me abre la información sobre la batería, una información que yo visualizo bastante, y ahora vamos ya un poco al tema de optimización, tenemos también un suave en teléfono para hacer una llamada a la persona que yo más llamo, mensajes, si tiro de mensajes hacia arriba se me abriría el whatsapp, ahí lo tenemos, y si pulso en él se me abriría el texto de mensajes, y aquí tenemos configurado, voy a dejar pulsado, vamos a darle editar, screen off, este es un programa que ya analizamos en un capítulo anterior y que lo que hace básicamente es como si yo pulso el botón de apagar el teléfono, lo que hace es bloquearme el teléfono, tiro del navegador del navegador hacia arriba y como vemos se nos bloquea la pantalla, volvemos a desbloquear, si tiro de nuevo del navegador hacia arriba, tenemos la pantalla bloqueada sin necesidad de tocar el botón físico de apagado de encendido, ahí ya estamos ahorrando pulsaciones, algún swipe más que tenga, por ejemplo aquí tenemos el playstore, si pulso sobre él se me va a abrir, y si hago un swipe del playstore hacia arriba, se me abre la tienda de aplicaciones alternativa actoide, que yo creo que todos sabemos de que va, nos salimos de esta tienda, si dejamos pulsado cualquier icono podemos editarlo igualmente, aquí tenemos puesto actoide, y todo esto se configura como hemos dicho bueno, ahora vamos a pasar, como habéis visto, puedo acceder rápidamente a multitarea haciendo un swipe hacia arriba y tal, que es lo que ocurre cuando yo estoy dentro de una aplicación que ya no puedo hacer este gesto, porque el Nova te permite hacer gestos simplemente en el escritorio entonces tenemos que descargar una aplicación que se llama golpe fuerte de botón, aquí lo tenemos golpe fuerte de botón de inicio, hay que buscarla en inglés, vamos a ver cual es creo que la tengo aquí la tengo aquí esta es la aplicación que tenéis que descargar, y esta aplicación es también bastante interesante porque con ella vamos a poder configurar gestos en cualquier momento, estemos en la aplicación que estemos vamos a echarle un pequeño vistazo esta es la aplicación que os quería enseñar hoy, pero vamos a complementar el vídeo con todo lo que yo ya tengo para que veáis lo esencial, lo rápido que podamos acceder a las diferentes opciones del teléfono mediante gestos bueno, tenemos que tener estas pestañas habilitadas, sobre todo la primera y iniciar en el arranque, porque cuando reiniciemos el teléfono automáticamente esta aplicación se inicie aquí donde pone encuadernación, es donde podemos configurar los diferentes gestos yo tengo el pase hacia arriba, que sería un pase desde aquí hacia arriba pase muy arriba, si podemos más alto y el pase de arriba y luego hacia abajo ahora vamos a ver cómo funciona y todos estos los tengo deshabilitados porque son más difíciles, son así hacia los lados y es más difícil que funcione, de todas maneras con esto yo me valgo por ejemplo, vamos a empezar usándolo para salir de esta aplicación para salir de esta aplicación o le damos el botón atrás o pulsamos el botón home como este vídeo va a evitar pulsaciones a los botones simplemente desde encima del botón home hacemos un gesto hacia arriba y es como si hubiésemos pulsado el botón de home por ejemplo, estamos aquí, si pulsamos el botón home vemos que nos vuelve, en realidad no hemos pulsado simplemente estamos haciendo el gesto que es lo interesante de esto cuando estoy en el escritorio para acceder por ejemplo a la multitarea hago un swipe en el botón que hemos aplicado antes y aquí me sale perdón pero cuando estoy dentro de una aplicación la única manera de acceder a la multitarea era dejando pulsado el botón home este de aquí, si lo dejo pulsado vais a ver como aparece como yo tengo ahora mismo esta aplicación instalada para acceder a la multitarea simplemente tengo que hacer el gesto que he configurado previamente que como recordábamos era subir arriba y bajar hacia abajo vamos a probar arrastro hacia arriba y hacia abajo y como vemos acabo de acceder a la multitarea puedo acceder a otra aplicación y haciendo el mismo gesto vuelvo a acceder a la multitarea y de una manera muy rápida esto sirve en cualquier juego que estemos usando en cualquier aplicación eso sí, hay que tener en cuenta ahora mismo hago así y acceder a la multitarea si tenemos el teléfono en modo horizontal no es desde aquí es desde aquí hacemos el gesto hacia arriba y hacia abajo y ya nos saldría la multitarea o para salirnos como si pulsáramos el botón home hacemos un swipe y ya estaremos en el escritorio principal bueno es un vídeo cortito diferentes opciones de personalización los gestos yo lo uso bastante como habéis visto aparentemente es una apariencia sencilla pero a través de todos estos botones que los tengo configurados en gestos puedo acceder a diversas aplicaciones de manera muy sencilla y así evitar también el desgastar tanto el botón físico de apagado encendido como el de home bueno pues espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así le dais un dedito para arriba y bueno pues nos vemos en un próximo capítulo hasta otra hasta la próxima y y y y